Cuando dices sola una ola de cometas sin control Viene hacia mí Cuando tú me tocas todo el universo explota en mi interior Solo por ti Y porque es tanto lo que tengo que decir Porque es tanto el amor que siempre siento junto a ti Y pronto ya no puedo más Pronto al fin lo sabrás Pronto dame pronto una señal Pronto no te tardes más Pronto quiero respirar Pronto no sé por dónde empezar Pero sé que ya no es tiempo de esperar Cuando tú me escuchas se hacen muchas las razones de este amor Para seguir Cuando tú me miras se abre el cielo y se me olvida Porque es tanto lo que tengo que decir Porque es tanto el amor que siempre siento junto a ti Pronto ya no puedo más Pronto al fin lo sabrás Pronto dame pronto una señal Pronto no te tardes más Pronto quiero respirar Pronto quiero respirar Pronto no sé por dónde empezar Pero sé que ya no es tiempo de esperar Ya te encontré No hay duda que eres tú Y desde aquí Y desde aquí te ves como una luz Pronto ya no puedo más Pronto al fin lo sabrás Pronto dame pronto una señal Pronto Pronto no te tardes más Pronto quiero respirar Pronto quiero respirar Pronto no sé por dónde empezar Pero sé que ya no es tiempo de esperar Pero sé que ya no es tiempo de esperar Pronto no te durant Pronto no te tardes más